Buenos días, gracias por su presencia. Gracias por su presencia, con ocasión del acto de firma del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Cooperación. Quisiera expresar, como ministro del Asunto de Estudio de Cooperación, la gran satisfacción por haber logrado iniciar una nueva etapa en lo que es ya una realidad. Creo que con este acto, que era un compromiso que el Gobierno se había fijado al aprobar el último plan director de la cooperación española 2009-2012, se cumple ese objetivo de aunar esfuerzos, de coordinar mejor, de ampliar las sinergias entre tanto los ayuntamientos, las entidades locales, las comunidades autónomas y la Administración central. Y quiero agradecer al vicepresidente tercero, al ministro de Política Territorial y al secretario de Estado de Cooperación Territorial, toda la ayuda que han prestado a la Agencia Española de Cooperación Internacional, a la secretaria de Estado de Cooperación, para poder alcanzar este acuerdo. Quisiera expresar también la satisfacción y el agradecimiento, la gratitud del esfuerzo que todas las comunidades autónomas y las entidades locales han hecho en los últimos años para incrementar un 20%, lo que supone un esfuerzo sustancial. He tenido también la ocasión, al exponer nuestra satisfacción como Ministerio de Exteriores y de Cooperación, informar a los consejeros y consejeras de las distintas comunidades autónomas y al presidente de la FEMP, de cuáles son los objetivos de la Presidencia Española de la Unión Europea del primer semestre de 2010. Y entre esos objetivos, como no, la cooperación al desarrollo será prioritario en los semestres, en los seis meses de Presidencia Española. Es un objetivo prioritario para mantener el compromiso de la Unión Europea, para mantener ese 0,56% del PIB europeo en relación a la OED, sabiendo que hay en algunos países dificultades para seguir manteniendo ese esfuerzo de solidaridad, y al mismo tiempo para señalar que la cooperación al desarrollo será uno de los objetivos esenciales de la Presidencia Española y que tendrá por primera vez en la historia la oportunidad de ser debatido, de ser discutido en la mesa del Consejo, por jefes de Estado y de Gobierno, y que por lo tanto aprovecharemos la Presidencia Española para que la cooperación al desarrollo entre en las agendas prioritarias de los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. Por todo ello, expresar mi satisfacción con la firma y la constitución de la Conferencia Sectorial de Cooperación Internacional, ponemos en marcha un nuevo instrumento que va a empezar a trabajar de forma inmediata. Como saben, la propia constitución permite y determina que la creación de una comisión sectorial, esa comisión sectorial empezará ya a trabajar, dirigida por la Secretaria de Estado de Cooperación y en la que participarán todos los directores generales de las distintas comunidades autónomas, empezarán a trabajar la próxima semana para poner sobre la mesa los distintos programas, proyectos que cada comunidad autónoma tiene en el mundo y para precisamente coordinar y hacer más eficaz y más eficiente la ayuda oficial al desarrollo de España. Por todo ello, agradecerle su presencia y le doy la palabra al vicepresidente tercero para que ponga puntos. Gracias, ministro. Muy breves palabras, no solamente para identificarme con lo que acabas de decir, sino también para añadir y complementar algo. El concepto que tenemos de política territorial es un concepto de política global y en este sentido y en este contexto la política global requiere un instrumento que es el que estamos desarrollando, que es el de la cooperación en todos o entre todos los niveles territoriales, pero también entre todas las políticas que emanan, no solamente de la Administración General del Estado, sino de otros entes territoriales como puedan ser y como son las comunidades autónomas y los entes locales. Y en este sentido también forma parte de esa cooperación global la cooperación internacional al desarrollo. Y precisamente esta comisión sectorial era la única que quedaba por constituir y representa evidentemente una piedra más en la arquitectura del Estado de las autonomías. Y estamos dando respuesta a una necesidad expresada por las comunidades autónomas de contar con un cauce institucional, ágil y eficaz para intercambiar experiencia, para dialogar y sobre todo para coordinar actuaciones en materia de cooperación al desarrollo. cooperación en la cual el Estado español, España, quiere ser, diríamos, uno de los países de vanguardia en estos temas. Y por eso precisamente es necesaria la coordinación y la cooperación en este campo. Yo creo que lo ha señalado el ministro, la descentralización política que ha supuesto el Estado de las autonomías ha representado un impulso muy fuerte en las políticas de cooperación desarrolladas por las comunidades autónomas. Hay un dato que lo evidencia. En los últimos años, desde el año 2004, el dato que tengo, si no me lo corrige la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional, se ha incrementado en un 150%. Sus aportaciones a la ayuda oficial al desarrollo ha alcanzado en el año 2009 561,32 millones de euros, el 10% de toda la cooperación oficial del Estado español en materia internacional. Este ha sido el resultado de una descentralización política, pero al mismo tiempo descentralización que es compatible y tiene que ser compatible con la coordinación que se va a llevar a cabo a través de esta comisión intersectorial para evitar la ineficacia o la atomización en cuanto a este tipo de política. Y creo que este consejo, esta comisión o este consejo, esta conferencia sectorial, es fundamental porque estamos viviendo un momento que podríamos denominar de momento fundacional de un nuevo orden internacional. Y queremos, por lo tanto, jugar precisamente en ese momento fundacional un papel internacional, teniendo en cuenta dos marcos que están muy claros en nuestro ordenamiento jurídico, que es el marco constitucional que establece claramente la competencia exclusiva del Estado en política exterior, pero al mismo tiempo poniéndolo en relación con aquellas competencias, determinadas competencias, que los estatutos de autonomía establecen para las comunidades autónomas en el campo de la cooperación al desarrollo. Nada más, creo que nos debemos felicitar, es una buena iniciativa, yo quiero felicitar por ello al ministro y a la secretaria de Estado, sabe que tienen también y van a tener todo el apoyo y toda la colaboración por parte del Ministerio de Política Territorial, y en este sentido coordinar a las comunidades autónomas y a los entes locales en el campo, en esa dirección de la política global, es importante y dará, y espero que dará resultados, dará resultados mucho más eficaces, sobre todo para aquellos que lo están esperando, que son los ciudadanos que viven en los países destinatarios de nuestra ayuda al desarrollo. Sí, a ver, algunas preguntas rápidas, o tengo que irme. Dos muy rápidas. La primera, si ya se ha fijado una nueva reunión, o una, digamos ya después de la Constitución, una primera reunión de la conferencia sectorial con algún tipo de contenido, y luego quería preguntar al ministro Moratinos si nos podía decir cuál es la situación ahora mismo en la Embajada de España en Kabul después de lo que ha pasado esta mañana, esos tiros que han llegado en el ataque que había en la Casa de Huéspedes de la ONU y que han llegado alguno allí a la Embajada. Gracias. Sí, a la primera, la conferencia sectorial crea la comisión sectorial formada por la Secretaria de Estado y los directores generales.